La plataforma Herrera ha comenzado a las 10 de la mañana una concentración de 10 horas en la Gasteistarra Plaza de la Virgen Blanca para denunciar la aplicación de la doctrina Parot. En concreto ponen el acento en la situación de los seis presos de ETA que son de la capital alavesa. Herrera está a la espera de que se pronuncie el tribunal de Estrasburgo, pero ahora la semana que viene la plataforma confía en que su dictamen sea contrario a ella.